Finalmente, ayer en horas de la tardecita, prácticamente a la noche, hubo una intervención policial por una denuncia de vecinos porque había aglomeración. Esto ocurrió en la jurisdicción de la Comisaría 33 Central de Posta y Uiraró, más precisamente en la calle Julián Rejala y Ombud, del kilómetro 23 de la ruta 1 Capiata. Según denuncia de vecinos, que la policía incluso después comprobó que había aglomeración porque se estaba jugando el conocido piqui-volley. Al observar la presencia policial, todos prácticamente huyeron del lugar, quedaron tres personas que fueron identificadas y esas personas identificadas, cuyas identidades fueron enviadas al Ministerio Público, porque hoy día la policía no le puede detener a esta persona por aglomeración, por incumplimiento del decreto presidencial. Estamos observando imágenes en la red del piqui-volley, incluso caños corrugados con alambre que sirven como para demarcación de la cancha de piqui-volley. Unas 30 personas estaban y, lógicamente, como espectadores, como públicos, sin tapabocas, nada, nada, gente es aglomerada. Y al observar la presencia policial, huyeron estas personas. La misma situación se dio este fin de semana también en la compañía, en el barrio Independiente, Fracción Mitacuña de la compañía Itapuamí de Luque, donde también hubo denuncia por partes de vecinos, donde había aglomeración cerca de 300 personas que estaban participando de un torneo de piqui-volley. Al llegar la policía también, porque se dio la orden, el director general del Departamento Central, comisario general Silvio Cantero, ordenó que vayan varias patrulleras. Efectivamente, cuando llegaban las patrulleras, la gente huyó, pero en el lugar se incautaron. Haber varias evidencias, dos motocicletas, red para voley, sillas plásticas, tablones para mesa, tambores con bebidas alcohólicas, gaseosas, demostrando que hubo una organización, es decir, un torneo de piqui-volley con aglomeración de 300 personas aproximadamente. Estamos observando una imagen en la patrullera, que ya venían después de la intervención, la motocicleta, la silla plástica. ¿Silla plástica? ¿Verdad? No, todo alquilado, todo montado, un espectáculo de piqui-volley. No, era algo improvisado tampoco, era algo de vecinos nomás que se juntaron. Una organización, había una organización, un torneo luego de piqui-volley. Es evidente, ¿verdad?, que hoy día al menos no se puede practicar con la presencia de mucha gente aglomerada, uno cerca del otro, sin los mínimos cuidados. Por eso, esta intervención policial, que lógicamente ellos envían todo esto, los antecedentes al Ministerio Público, en este caso a la fiscal Sandra Ledesma. Pero vamos a escuchar lo que fue la intervención de ayer en la jurisdicción de la comisaría 33 de Posta de Iberaró, al oficial Diego Benítez. A través del sistema 911 ingresó una llamada referente a aglomeración de personas en el lugar, en un patio baldío, estaban jugando piqui-volley. Aproximadamente 20 personas, quienes al precatarse de la presencia de la patrullera, algunos se dieron a la fuga y se pudo identificar por lo menos a tres personas que quedaron en el lugar y eran posiblemente los responsables, ¿verdad?, porque quedaron ahí para dialogar con los intervinientes referente a las cosas que quedaron ahí en el lugar. Se pudo incautar del lugar la red, la piola utilizada como raya y algunos objetos más que quedaron, ¿verdad? Esos fueron trasladados a la comisaría ya para la comunicación al Ministerio Público. Había aproximadamente 20 o 30 personas quienes salieron ya, más o menos media cuadra por ahí al verla patrullar ya, algunos que estaban en la calle dieron aviso y los otros se dieron a la fuga. Suele haber llamadas de vecinos ahí en el lugar, pero el día de la fecha otra vez se juntó una gran cantidad de personas, entonces volvieron a llamar al sistema, entonces acudimos nuevamente. ¡Gracias!